El motociclista conducida al parecer en estado de embriaguez, el hombre supuestamente había salido a comprar un pollo en compañía de su hermano menor de 7 años, pero en medio de la posible embriaguez se pasó un semáforo en rojo y terminó estrellándose con una camioneta donde iba el concejal David Martínez. Una persona que venía en estado 3 de embriaguez se pasó el semáforo en rojo, no tenía casco, pero peor aún, llevaba un niño de 7 años sin casco, en chancletica, se pasó el semáforo en rojo y se estrelló con una de las camionetas en las cuales yo habitualmente transito. Debo aclarar que yo no iba conduciendo en el momento del accidente, presencié el accidente, me dio mucha tristeza ver el niño allí tirado, y inmediatamente pudimos darnos cuenta de que la persona con la cual venía el niño, la que venía manejando la moto, pues era evidente que estaba muy borracho. Los guardas de tránsito le realizaron la prueba de alcoholemia al motociclista, que al parecer dio grado 3. Ellos volaron por encima del carro, el carro para, él se pasa, el semáforo en rojo viene, pero a todas, sin casco, sin nada, y entonces el carro alcanza a frenar, pero él se viene contra el carro y pasa por encima del carro, el niño cae como a 3, 4 metros y el golpecito fue en la cabecita, en el momento cuando le iban a levantar se sentía el golpe, está en cuidados intensivos. El niño de 7 años recibe el violento impacto de la caída producto del choque de los dos vehículos y se encuentra en la unidad de cuidados intensivos, luego de sufrir trauma cranecefálico. Ahí grabamos en el momento, como han podido ver en las redes sociales, rechazamos, digamos, este tipo de acciones, de personas que no aprenden que cuando uno va a manejar un vehículo o una motocicleta, un carro, no se debe consumir alcohol y menos, tener la irresponsabilidad de cargar a un menor de edad, pasarse el semáforo en rojo, no tener licencia, estar embriagado y pues se estalló con la camioneta. La Nación buscó a Alberto Garavito, secretario de Movilidad de Neiva. El representante de la Autoridad de Tránsito de la capital del Huila no quiso referirse a este tema.